Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot As de Bastos y Reina de Oroz. Estas cartas tienen significados únicos y poderosos que pueden influir en diferentes aspectos de la vida de una persona. El As de Bastos representa nuevos comienzos, energía positiva y creatividad. Esta carta sugiere la llegada de oportunidades emocionantes y el potencial para el crecimiento personal. También puede indicar un impulso de energía y determinación para seguir adelante con proyectos importantes. La Reina de Oroz simboliza la seguridad material, la abundancia y la estabilidad. Esta carta representa a una persona que es práctica, trabajadora y centrada en el éxito financiero. También puede indicar la importancia de mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal, así como la necesidad de invertir en uno mismo. La combinación de las de Bastos y la Reina de Oroz sugiere la llegada de nuevas oportunidades profesionales que pueden conducir a un mayor éxito financiero. En el aspecto amoroso, esta combinación indica la posibilidad de encontrar una pareja que comparta los mismos valores y metas. Es importante mantener un enfoque equilibrado en la vida, aprovechando la energía creativa de las de Bastos y la estabilidad de la Reina de Oroz para alcanzar el éxito en todas las áreas de la vida. En resumen, la combinación de estas cartas del tarot nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre la energía creativa y la estabilidad material para alcanzar el éxito en la vida. Es un recordatorio para estar abiertos a nuevas oportunidades y seguir adelante con determinación y enfoque. Gracias por mirar.